Buen día queridos alumnos de taller de clasificación y contabilización. Bien, dentro de nuestro primer corte hicimos ejercicios de activo, pasivo y patrimonio. Bien, es muy grato saber que digamos en este primer corte a partir de nuestros talleres logramos repasar las bases fundamentales para ver todo esto, pero tenemos que avanzar. Nuestro segundo corte ya vamos a ver los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales. Bien, dentro de nuestros ingresos operacionales recordemos que son los que el dinero y por el cual está inyectando el capital a la compañía. Y nuestros ingresos no operacionales pues son aquellos que son los ingresos que le llegan a la empresa, a la compañía, al ente económico, pues como operaciones diversas en las cuales se puede desempeñar la empresa. Bien, espero que este segundo corte lo tomemos con mucho ánimo. Quiero darles la bienvenida, quiero animarlos a que sigan estudiando y se sigan preparando. Que el segundo corte sea con éxito, que estén muy bien.